Hollingsworth es una empresa de primera línea, con tecnología de punta y líder en la industria en la presentación de una gama completa de soluciones personalizadas e integradas de cadena de suministro desde 1991. Puede confiar en que recibe la secuencia de armado adecuada para asemblados de alta calidad, secuenciados a la perfección para su planta de producción. Hollingsworth utiliza tecnología de punta, como el software SAP, para la gestión de almacenes, ensamblado y secuenciación. Implementa los principios Lean de fabricación, entre ellos PokiYoks y verificación electrónica y visual que generan productos de calidad superior para nuestros clientes. El proceso comienza a medida que recibimos las piezas en nuestras instalaciones y las escaneamos en nuestro sistema de inventario SAP. Las piezas se identifican y rotulan con un código de barras y se almacenan en lugares específicos propicios para la línea de ensamblado. Nuestro sistema de inventario garantiza que la primera en entrar sea la primera en salir y gestiona las notificaciones de cambios de diseño según las necesidades de nuestros clientes. Nuestros equipos de códigos de línea calificados se basan en códigos de barras y en la tecnología de escaneado durante todo el proceso de ensamblado. En cada estación, un monitor dirige visualmente al técnico hacia el componente específico que debe tomar y luego se realiza el escaneo para la verificación. A medida que las piezas atraviesan diversos portales del proceso de ensamblado, nuestros exclusivos métodos de verificación por escanear comienzan a escanear el código de barras del portal inicial y de cada portal subsiguiente. La información suministrada brinda un guía a nuestros técnicos para cada paso de ensamblado y a través de los componentes que se necesitan. A medida que finaliza un paso, la pieza se escanea nuevamente y se da la señal de autorización para continuar. Si se detecta algún defecto, la pieza se quita y se reemplaza. La calidad de la pieza y el ensamblado siempre se valida y queda registrada en nuestro sistema para su trazabilidad. Los datos estadísticos se envían luego a nuestros clientes. Si en algún momento del proceso se detecta un error, aparece instantáneamente un mensaje de error en el monitor de los técnicos y no se puede continuar el ensamblado hasta que se resuelva el problema. Cuando se corrige el error, la pieza se escanea nuevamente y el monitor muestra un mensaje que dice, buen trabajo, lo que indica que la pieza está lista para continuar hasta la siguiente estación. Según el tipo de ensamblado, muchas estaciones utilizan nuestro sistema de extracción guiada por señales luminosas. Si se activa el sensor incorrecto al seleccionar una pieza, se enciende una luz roja. Nuestro proceso incluye pruebas de continuidad electrónica y de funcionalidad de todos los componentes electrónicos. El sistema alerta al técnico si la pieza supera con éxito esta prueba y produce un rótulo de aprobado que luego se aplica a la pieza. Durante los pasos finales del proceso de ensamblado, un técnico realiza una inspección visual completa GP12 del ensamblado para verificar que el proceso esté completo según los requisitos del cliente. Una vez que este proceso de ensamblado esté completo y aprobado, la pieza se empaqueta y se escanea hasta el estante asignado en la secuencia para su despacho. Cada estante tiene su propio lugar e identificación por color que coincidirá con los requerimientos de línea para la descarga. Llega a su línea de ensamblado en el orden secuencial correcto y queda preparada para la línea de ensamblado. Además del ensamblado y secuenciado, Hollingsworth es líder en la gestión de material de alta mar, reembalaje en el área de estiva de producción y medido en las plantas de ensamblado. Estas piezas se despachan todos los días para cumplir con los programas de producción. Hollingsworth, una empresa de primera línea, con tecnología de punta y líder en la industria en la presentación de una gama completa de soluciones personalizadas e integradas de cadena de suministro desde 1991.